La noche no dormí pensando en tu cuerpo Contigo era verano y ahora todo es invierno Y estoy solo otra vez Hace días no te he vuelto a ver Quisiera el tiempo de volver Pa' haberte besado más la última vez Qué chimba sería verte Ojalá tenga suerte Quédate conmigo sopa que siempre me recuerde Qué chimba sería verte Ojalá tenga suerte Quédate conmigo sopa que siempre me recuerde Me pregunto qué hubiera sido Si no te hubiera sido Yo dejaría todo por ti Pero dime tú si tendría sentido Ya no me importan la moda ni los billetes Te quiero a ti, no puedo tenerte Si tú fueras la luna yo saldría toda la noche a verte Nunca voy a olvidar la vez que te besé en la madrugada Yo ve en un andén te serví de almohada Mi ropa y tu mojada Pero normal, sigo pendiente a ti Aunque no me quieras hablar Tal vez mi amor no era mucho pero si era real Qué chimba sería verte Ojalá tenga suerte Quédate conmigo sopa que siempre me recuerde Anoche no dormí pensando en tu cuerpo Contigo era verano y ahora todo es invierno Estoy solo otra vez Hace días no te he vuelto a ver Quisiera el tiempo de volver Pa' verte besado más la última vez Qué chimba sería verte Ojalá tenga suerte Quédate conmigo sopa que siempre me recuerde Qué chimba Tus palacios Estás pa' vos Solo pa' vos Suena la base Dice el octavo De privilege